hola a todos cómo están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y si es el tercer vídeo donde ustedes me ven con el mismo maquillaje la misma ropa y demás pero es que ese día grabé las tres recetas que ustedes han estado y hoy te traigo una receta súper sencilla y es un jugo verde un jugo verde que llevo más o menos unas tres semanas tomando es muy fácil de hacer y para eso necesitamos los siguientes ingredientes ok en el vaso de licuadora vamos a colocar lo que es la mitad de un pepino si el pepino es pequeño vamos a utilizar la mitad si es más grande un tercio del pepino con todo y cáscara y le vamos a quitar lo que es la semilla te vamos a necesitar una manzana verde con todo y cáscara bien lavada le quitamos la semilla también vamos a necesitar media varita de apio si la vara es pequeña bueno una completa también vamos a necesitar espinaca es un puño lo que tome tu mano es aproximadamente una hoja de espinaca también un puño de perejil lo que equivale aproximadamente a unas tres cucharadas de perejil también vamos a necesitar jengibre el jengibre es un centímetro un pedacito que vamos a usar también el jugo de un limón vamos a partirlo exprimir y también vamos a agregar lo que es un vaso de agua ok esto es para que tenga mayor líquido que no nos quede tan espeso normalmente te dicen medio vaso yo siempre le agrego un vaso de agua para que esté mucho más ligero y lo que vamos a hacer es llevar todo esto a procesar es muy importante que se licue perfectamente bien que no te quede ni un grumito o residuo del pepino o de la manzana y demás para no atragantarnos verdad y para que obviamente todos todos los ingredientes se mueran perfectamente bien los podamos digerir y obviamente lo podamos disfrutar ya que lo licuamos lo único que hacemos es colocarlo en un vaso la cantidad que te doy te alcanza para dos personas ok para dos vasos de tamaño normal y ya con eso tenemos listo nuestro jugo verde detox este jugo en esta ocasión no lo voy a estar probando delante de ustedes es muy importante que al momento que termines de licuar todos los ingredientes inmediatamente lo pongas en el vaso y te lo tomes porque es cuando están más palpables todas las propiedades del jugo si tú lo licuas lo dejas ahí y lo dejas una hora o dices lo voy a hacer de una vez y dentro de dos horas me lo tomo no ya pierde completamente sus propiedades porque lo ideal es que esté pues todo recién procesado este jugo te sirve para desintoxicar tu organismo no es un jugo con el cual vas a bajar de peso milagrosamente recuerda que es también uno tiene que cambiar un poquito la alimentación bajarle un poquito a las bebidas embotelladas un poquito a las frituras al pan a las galletas digo a todos nos encanta comer porque la realidad a todos nos encanta comer yo lo que hago cuando tomo este jugo que lo tomo 3 veces a la semana no más solamente 3 veces a la semana antes de mi desayuno no sustituyo mi desayuno con este jugo yo tomo mi jugo Y en lo que preparo mi desayuno, la mente es raposa y mi estómago, ¿verdad? Ya desayuno lo que regularmente hago. ¿Qué es lo que quito de mi alimentación? Para que no me afecte, ok, bebidas embotelladas, le bajamos un poquito al pan y sobre todo a las frituras, ok. A las frituras, al panecito, las tortillas, yo sigo comiendo tortillas y obviamente reducimos un poquito la sal y la grasa. De esta forma va a poder desintoxicarse mucho mejor tu cuerpo. Ahora, si tú vas con un nutrólogo, un nutricionista, adelante, puedes llevar una dieta y esto te sirve para desintoxicarse. Este jugo normalmente lo tomo durante mes y medio, dos meses máximo, lo cambio por otro o bien lo puedes ir combinando. Dos semanas este jugo, dos semanas algún otro tipo de jugo. Esto es para que recibas nutrientes de diferentes verduras y para que el bajar de peso, pero sobre todo tener un cuerpo saludable depende totalmente de nosotros y de los hábitos que tengamos. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.